Responde a investigar hasta donde tenga que llegar y demandar las responsabilidades de mí y de mi gobierno. Pero es él quien tendrá legalmente la responsabilidad de señalar. Señor Presidente, en esta situación, ¿qué incidencia va a tener en lo que es la autoridad presidencial? En 1994, durante la campaña, yo no tenía forma humana de saber que una compañía denominada FUJI Investment Corp., representada por abogados de Shirley y Díaz y que tenía como sus dignatarios a panameños, guardaba relación alguna con narcotráfico, con lavado de dinero o con operaciones ilícitas de ninguna clase. Como se acaba de leer y citar las disposiciones constitucionales... Si tiene algún efecto en mi año es el de acerar. Nadie en Panamá está por arriba de las leyes. Toda persona tiene que responder por sus actos. Yo lo hago frente al pueblo panameño quien me eligió. Y digo con toda sinceridad que no hay absolutamente nada que vincule a este presidente con ningún acto delictivo de ninguna clase ni especie. Juntele, juntele, juntele con un acto deain Abdul-Ain autonad, que llega al llegar, Gracias.